Bienvenido a otro video de The Gamer donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar No olvides ponerle sonido, dale, ponele, ponele sonido, ya está Estoy comiendo Perfecto Acá chicos, en esta ocasión les voy a hacer un tutorial para que sirve el ojo de araña Y acá estoy al frente de la casa de un pelotudo No, no quiero este pelotudo, este pelotudo me queda mal Quiero la casa de otro pelotudo Hola pelotudo, ¿cómo andas? No le pegué Bueno, me voy caminando y les cuento Mira, lo primero Hola conchito, madre de siempre me están jodiendo con el chat Le tengo que poner chat, solo comando Oculto, listo, nadie puede ver nada Y bueno, primero la primera función, adivinen qué es Sí, no, no saben Bueno, se puede comer Uy, uy Y bueno, no te quito una mierda Pero bueno, se puede comer, te recupera un corazón Pero te quita, no sé cuánto, una maca Muchos, muchos, muchos Bueno, esa es la primera función La otra función es, bueno, me tengo que poner otra vez Tengo que poner Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Chico, ¿cómo andáis, chico? Visible, dale, dale, me importa una mierda No me modé uno, perfecto Uy, una puntita No, 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 no No pueden ver eso los chicos Ahí está Bueno, apenas se ve No se ve, no se ve No se ve Bueno, la cosa es Pa, 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 pa Nye, nye, nye También sirve para Hacer Bueno, para pociones Más que nada es para las pociones O sea, si te lo comes, son muy estúpidos O sea, incluso está acá en la comida O sea, es como carne de zombie O sea, ponerle que es carne de zombie Pero peor Peor O sea, carne de zombie Bueno, te quita un poco el hambre Te deja un poquito así Qué sé yo Como que te está Como que tenés bien Pero te recupera la vida Cambio esto O sea, te recupera el hambre Pero te quita un corazón y medio O sea, no tiene sentido Araña de mierda ¿Qué me estás dando? Así que bueno Lo que sirve para hacer el ojo de araña Fermentado Sí ¿Y cómo lo harás? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, David? Por favor, explícame Bueno, la cosa es que agarra La mesa crafteo ¡Wow! Y también tenés que hacer esto Mirad, primero no se ponía la pausa Y después no se ponía el play Bueno, también Bueno, ya busqué la azúcar y el hongro Tenemos que poner ¡Wip! ¡Wip! ¡Wii! ¡Wii! No importa en qué orden lo pongas Siempre va a salir el ojo fermentado de araña Así que necesitaba azúcar Necesitaba un hongo Necesitaba un ojo de araña ¡Wii! Acá estamos Y bueno, ahora voy a armar Bueno, pauso y armo toda la gilada de las pociones Y bueno, como ya sabemos Primero empezamos el procedimiento de las verrugas ¿Eh? ¿Qué sé yo? Lo voy a explicar en otro tutorial Más, 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 más Más grosso para hacer pociones Bla, bla, bla Así que bueno, ya vengo Y bueno, bueno Ya tenemos cosas esto De hecho con las verrugas Ponemos esto acá ¡Wup! 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 Y bueno, esperamos a que se llene Ya vengo Y ya ha terminado el concepto Como verán Debilidad 1,30 O sea, un minuto 30 segundos Y tenemos 3 pociones de debilidad ¡Sí! Así que vos vas así ¿Querés ser débil? ¡Oh! ¡Quiero ser débil! ¡Sí! Ahora soy débil Ahora le pegás a los mobs Y... Eh... 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 Y le... Bueno, le pegas menos O sea, en vez de pegarle un puño Le pegas medio puño Por una decirte Pero bueno, o sea Esta debilidad en realidad Tiene que haber puesto Las que se arrojan Para hacer debil O a los mobs O a los usuarios Pero igual esto también te puede ayudar ¿Sabés cómo? Mirá, por ejemplo Vamos con... Eh... ¿Dónde está? ¿Con cuál vamos? ¿Con cuál vamos? Vamos con Tommy Tomá Tp... Tommy Vamos a decir A ver, ¿dónde está? ¿Qué hace acá? Está en la puti box Pero está acá Hola ¡Ey! ¡Ey! Acá está ¡Ew, ew! ¡Tommy! Así malúscula Dale, dale Tommy Responde ¡Pero vení, boludo! Te pitó a mí ¿Pero qué? ¡Pero puta que te parió! Está buggeado ¡Pero está buggeado! Toma esto Bebelo ¡Ah! ¡Qué malo que soy! ¡Sí! ¡Sí! Dale, bebelo ¡Tómalo, tómalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! Pero... Dale, pelotudo Ya lo... ¿Pero sale, pelotudo? ¡Tómalo! ¡Boludo! ¡Tómalo! ¡Dale! No, encima se tiró Se tiró todo encima ¿Pero por qué mierda me pasa esta cosa en los videos? Me pegan Chupame la pija Te pegan Dale, tómatelo ¡Tómalo! Ahí está Ahí se lo toma Ahora es débil ¿Ves? ¡Ah, ja, ja! ¡Cayó en mi trampa! ¡Ah, ja! ¡Cayó en mi trampa! ¡Sí! Necesito amigos Ah, re loco Bueno, chicos Esto fue ¿Para qué mierda sirven los ojos de araña? Espero que les haya gustado Que les den un puto like Un puto favorito Y bueno Un hermoso like Un hermoso favorito Y nos vemos en la siguiente edición De ¿Cómo hacer ojos? No, no lo voy a repetir Así que bueno ¡Chau, chicos! ¡Chau! A ver, a ver, a ver Repitamos de vuelta Si te gustó el video ¿Qué es lo que tenés que hacer? Le tenés que poner un like También te podés agregar a favorito Y yo me pongo muy contento También les recuerdo Que abajo tiene una caja de comentarios Que ahí le pueden poner Todos los comentarios Que a ustedes les gusten Y a mí me pone contento Porque leo los comentarios Y le digo ¡Wow, gente! Me está viendo Y bla, 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 bla Y les cuento Que tengo un nuevo Twitter Y ahí me tienen que agregar A Twitter A Twitter A Gamer Me tienen que agregar A Twitter Así van a ver Todo lo que hago Y me comentan cosas Y ahí puedo conversar Así con ustedes Y más mejor que en YouTube Porque en YouTube Son dos mil millones Me deducro el comentario Y no puedo Tardar Adiós Ah, suscríbete Adiós